ya yo creo que ahí ya queda bien vamos a jugar fifa o que gente de twist otra vez la burla de twist pero todo es una bendición todo es una bendición vean muchachos que les iba a decir ya estoy arreglando mi cuarto aquí me voy a quedar todo el otro año y estoy haciendo un estudio de grabación está quedando muy bonito mandé a hacer unos pendones, el salmo 23, un cielo el piso, todo va quedando bonito jugamos jugamos o que como están los de TikTok bien o que son las 10, juguemos hasta las 11 porque mañana tengo que madrugar una hora de juego en mi modo carrera carrera de jugador vamos a ver como nos va ya como con este me dio risa al principio pero ya me incomodo continuar que paso me lesionaron me lesionaron estoy lesionado muchachos estoy lesionado jh lacan ah, ustedes no están viendo perdón ah gracias ustedes porque no me dijeron que no estaban viendo perdón no estaban viendo ahí si ya ven o que perdón, perdón que yo mantengo despabilado de los despabilajes todo es una indición todo es una indición venga yo y yo donde estoy y mi jugador y yo donde estoy no muchachos no piensen nadie se está burlando de nadie muchachos nadie se está burlando de nadie ustedes saben que entre todos venga y yo que me paso alguien sabe que paso conmigo y porque me lesioné y porque y porque y cuando me voy a mejorar y cuando me lesioné yo ve soy trampa y porque porque me lesioné gente de twist porque me lesioné ya puedo jugar ya puedo jugar en serio uy no no es que quiero hacer unos golesitos para dedicárselo a los de twist y a los de tiktok tanto los equipos como los hinchas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah si apagó ah si apagó la cámara ya que tengo que hacer consigue al menos dos goles listo técnico lo que me mandes ah esta gorra es de julian muchacho esta gorra es de julian que paso hice falta yo digi mario vea vamos vamos este que hice en que gano o no esta duro un encuentro que sobre el papel parece un poco desigual pues si Miguel Ángel porque por un lado tenemos a un equipo que está maravillando a propios y extraños por la facilidad con la que está consiguiendo goles y luego está su rival con el que ocurre todo lo contrario ya que tienen la cantidad de goles que encaja su principal punto débil eh vamos a ver si gano porque esto está duro pelota para el rival Alexander Arno Valverde con el valor el Madrid pierde la pelota ataca con varias opciones de pase la pone en el área y rematadores esa recuperación tan arriba puede acabar en algo no es que yo no la toco tan bien es el problema mío vea que no la toco y es complicado tengo que tocarla tengo que tocarla no ay no 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 me van a sacar el técnico me va a sacar no que golazo que nos metieron no 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 ah que estaba llorando estaba llorando pero aquí vamos con un gol con un gol vamos a reaccionar con un gol vea mire con un gol de campanardo vea no no que yo me no menos mal si vea gol de campana y don 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 el buen jugador jh así es gente de tiktok estaba llorando hace rato y ahora anda enojado es que yo yo no sé si yo soy bipolar pero ahí voy con mi bipolaridad es que lloraba por la traición la traición y si saben que me voy a hacer esta perfect voy a considerar a ver si me hago esta perfect madre mía para que abriré la boca si ya han cortado la jugada ese disparo no tenía ningún sentido es el típico zurriegazo que se va a la grada mi gran gel me voy a hacer esta perfect es en serio yo no estoy molestando se acordarán de mi cuando me lo esté haciendo con círculo quito el balón listo la cuelga la olla desde el córner se terminó el primer tiempo llega el descanso en el bernabéu juego con la pc muchachos hoy le instalamos gracias a dios y gracias a ustedes le instalamos 8 gigas más de ram 16 ya tiene 32 de ram es un corey 5 12 generación y ya entonces ya tiene ya pasaste de moda pero no sé voy a tratar de no fijarme en lo malo de hoy en adelante muchachos así que más bien apoyen y comenten más bien apoyen no sé por qué tanto hey si yo con ustedes no soy malo pero cada vez se nota más la presión del ataque pues hasta aquí me da hasta pena por lo bien que iba la cosa hay que tener más cuidado en tu campo todo preparado para el próximo partido de la liga y y y y y ustedes que dicen con quien juego con hueco o con pelicanje a quien les gustaría con que yo jugara en la kill list de américa con pelicanje o con hueco con pelicanje o no con pelicanje jugamos con pelicanje o no con peli no ustedes se imaginan pero qué posición les gustaría que yo jugara ahí si ya me toca entrenar muchachos me toca entrenar si me seleccionan me toca entrenar será que pelicanje si me coge o no será que si me dejan meter o no ustedes que dicen de en adelante voy a dejar twist así twist lo voy a dejar para que todo mundo comente y que nadie me siga que me siga el que le nazca de en adelante voy a ser diferente ya no voy a pelear con nadie ni nada voy a cambiar un poco pero si me voy a hacer el tupper face se acordarán de mi que me voy a hacer el tupper face se acordarán de mi que me lo hago ya que se quiera suscribir gracias ahí vamos a ver toquemela toquemela diré que yo me hago un gol no no perdimos perdimos pelleca recibe vinicius no deja pasar la pelota bien defendido reanudará desde el lateral cambio de cromos en el terreno de juego ah para que me moví ya ya no 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 es que yo no la he quitado hey no me pitaron el penas ve uy no pitaron el penas ve la afición merengue no se conforma con un empate llegan con peligro hágalo hágalo no no me robaron el penas muchachos si o no me lo robaron si o no 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 quieren dar sin hay dios esto está duro no es que el problema mío es ese que corro con el balón y me le pongo no pa y la perdimos no 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 hey gracias ramiro gracias ricardo gracias a todos por su rosita gracias a todos por su bill no 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 vea campanando se convierte en el eduel de real madrid dicen que porque hice un gol no pero necesito hacer más goles ella que le a que a que leo ya ritmo a que leo y pues a que leo y oa que más que más le subo aquí a que leo y pues que lo que tengo que mejorar pase regate que es lo que tengo que mejorar muchachos que es lo que tengo que mejorar defensa físico que rismo ya no me jamás que vamos a jugar aquí pues la liga venga ya está liga cuando se acaba hombre mejor la economía y argentina hay gente de tito gracias por esas 224 personas que están en tito y gracias a todos los de twist venga y la liga cuando pues cuando se acaba eso ellos jugado y jugado y nunca me gano una copa no entiendo en el estadio benito villamarín para narrar este partidazo soy miguel ángel román y a mi lado tengo al mejor compañero posible dj mario hoy tenemos un bonito duelo de la liga y ella sports tiene que salir y yo como bote eso y así lo voy a pegar en la kilis estamos graves y así lo voy a pegar en la kilis de américa estamos graves y así lo voy a pegar siendo defensa y yo le voy a decir a pelican ya que me coloquen campanado cuando hasta junio o sea que cuánto el partido tengo que jugar no se complica no se complica suéltala que tienes aquí en pasaje ey pelican ey te pelican ey quítenla pues ay si echamos un vistazo a la clasificación está claro que estamos ante una de las mejores temporadas que se recuerdan últimamente para los adicionados claro porque dudo que al liga barcelona va a ir primero tener a tantos perseguidores parece esto el tour de francia con tantos equipos a la casa del título queda mucha temporada aún no mucha temporada mucha temporada no ya no hay nadie que se le cruce al betis por la bata no yo soy muy malo si ahí está en mi cuenta real muchachos soy jh y te que esta cuenta no real soy jh estoy transmitiendo desde mi pc soy jh hola los de tiktok y te que esta no es la cuenta real de jh soy jh hola que que quieren que hagan para demostrarles que soy yo les subo un un tiktok no es que yo tengo dos cuentas yo tengo un poco de cuentas porque a mi me mantienen bananeando y en esta es la única porque me bananearon la de jóvenes soy la de 3 millones esta es la segunda donde subo solo contenido espiritual y la tercera es la otra vea mire vea soy jh y estoy en alcalá no 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 hay 300 personas viéndome en tiktok no y estoy lesionado y estoy enfermo muchachos pues no me va a tocar empezarla a tocar un centrito es lo que necesita esta acción estoy enfermo estoy enfermo estoy enfermo estoy enfermo como vean dentro que va directo al área no hey yo he desperdiciado pero jh como va a ir a méxico alguien a no baila en méxico si no puedo entrar a méxico si no me dejan de entrar estoy sancionado por 5 años pero no pueden seguir ahora yo por eso les decía que la kilis uno de las es méxico no puedo entrar segundo los sábados no puedo jugar ah hey venga pero porque no se está yendo tan mal venga porque no se está yendo tan mal hoy en serio no se está yendo mal no entiendo ese regate puede darles una buena oportunidad la para casi sin pestaña solo hay que fijarse las estadísticas para entender lo aburrido que está haciendo el encuentro ay digimario no respeta y este que lo aburrido que está haciendo el encuentro vea vea y este que solo hay que hacerse cuenta para ver lo aburrido que está el partido vea la afición la afición ya huele la posibilidad del gol y está animando con fifa fifa 2024 gente de tito y gente de twist no yo soy jh real tiene muy buena pinta ha demostrado mucha sangre fría en esa parada un minuto de tiempo añadido parece que se quiere llevar la pelota a casa palo para inmóviles ah vea vea no 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 campanardo haga algo no campanardo tienes el número 7 estás en el real madrid que es esto por dios que es esto campanardo porque no eres serio haga algo campanardo ah 35 minutos fuera de juego inequívoco no yo nunca pensé que me iban a invitar a la a la kid league quien dijo eso yo nunca pensé quien dijo eso yo nunca pensé que me iban a no nunca yo que voy a ser presidente de yo que voy a ser presidente de un equipo no yo nunca no nunca de hecho nunca hable eso no sé dónde sacan ustedes eso no esto es que se orinó la piscina en méxico y por eso está sancionado no nos van a golear que bien ataponado muy buena presión podrán aprovechar la oportunidad que clase regateando se la deja ahí si lo meten se adelantan atención con ese balón suelto hay y el real madrid que pasa que no hace nada en la primera línea de presión y tiene espacio para correr y donde no lo haga ufff 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 saigüe está aquí saigüe saigüe me rompió el corazón saigüe la saigüe viste con máquina principiante cualquiera el que me toca principiante vea y con principiante y me queda duro mi modo carrera porque si el está en principiante el está en la fase más fácil pero voy por otro vea en principiante voy por otro vea se la toco se la pillo aaaah 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 Cómo me ven, cómo me ven ahí Cómo me ven ahí, gente de Twitch Gente de TikTok, cómo me ven No, ya no estoy llorando Ya se me pasó la lloradera Ah, mira lo que hago, ve Mira lo que hago, ve ¿Sí vio lo que hice? ¿Sí vio lo que hice, muchachos? ¿Sí vio? La pierden, ahora intentarán recuperar Award de los award Award de los award Award de los award I5 de los airdit Zelolde I Con Zelolde I Con Gente de Tik Tok B1 es un reflejo de felino gente de tiktok se los dedico se los dedico hágalo hágalo no duda en ira por el balón el partido se alargará dos minutos más que dominio del balón hágalo berlingham bien berlingham se paró esto porque se sigue parando no entiendo muchachos ustedes que dicen que es lo que porque se sigue parando la pc si ya le invertí dos memorias le puse dos memorias RAM porque le compré dos memorias RAM tiene ya 32 y porque se sigue parando es lo que yo no entiendo vea vea si está rayado ya ya le hicieron mantenimiento ya la limpiaron le echaron le echaron esa pasta térmica yo no entiendo no entiendo no entiendo por qué pasa esto no entiendo por qué pasa esto no no es el internet no es el internet no es el internet muchachos el internet va bien no sé por qué no entiendo no y cómo le bajo los gráficos me llevo el balón vea campanario ¿será que me entrevistan o qué? ¿será que me entrevistan o qué? ¿será que me entrevistan o qué? vamos a ver si me entrevistan vamos a ver ¿no? este no se lleva el balón que roba el malo no mon el mono yo no me lo robo tengo una RTX 3007 ah no me entrevistaron no me entrevistaron y bueno y esto como ah ve ahí me van a entrevistar ve velo 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 ve ¿qué van a hacer? ¿será que me gano el balón de oro? porque yo siempre estoy haciendo goles ¿será que me gano el balón de oro o qué? ¿yo cómo hago para para el balón de oro? ¿alguien sabe o no? ah ve me dieron eso ve eso o qué o sea que siempre que uno hace high street le dan una cosita esa ay Vinny no te enojes Vinny te enoja o qué siempre que uno hace un high street le dan como una medallita o qué muchachos ah es un perfume es el oliendo con bendición yo como no sé nada de esto o sea que yo todavía no me merezco ay mira el grlb estoy en 77 de grlb mira ve 77 17 ve uno como hace aquí para mirar cuando se acaba esa liga hombre ah tenemos una champions se vino una champions muchachos aquí se tengo que darla toda en la champions que tengo que ponerme las pilas en la champions tengo que ponerme las pilas muchachos Aquí en la Champions tengo que ponerme las pilas Les cuento En la Champions tengo que ponerme las pilas Muchachos Champions de la Champions Ay, ay, ay Vamos a ver Vamos a ver Cómo me va en la Champions Hoy es día de fiesta Tras la emoción de la semana Las aficiones van a disfrutar del encuentro de hoy Muchachos, yo ya no voy a pelear con nadie Si alguien viene a decir cosas Yo ya voy a ignorarlo Ya entre ustedes mismos Miren a ver cómo se defienden Pero yo ya no voy a amargar la vida Con cualquiera Si ustedes quieren criticar, juzgarte Yo ya voy a concentrarme a hacer mi contenido y ya Yo ya en pelear, no Estamos en la Champions, mijo Estamos en la Champions Ojo, ojo Que estamos en la Champions Estamos en la Champions Estamos en la Champions ¿Dónde estoy yo que no me veo? No Ay, nosotros estamos Ay, estamos Estamos en primero Estamos en primero de grupo Ey, hágale, hágale Que estamos en primero de grupo Estamos en primero de grupo Ey, gracias a todos los que mandan sus rositas ¿Oyeron? Tiago, gracias Tiago de TikTok Y gracias a todos los de Twitch Dios les bendiga Dios les bendiga Estamos en primero en el grupo Hágalo, hágalo, tóquela No No, 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 no Espera, yo me concentro Vea Sigue su avance Hacia el área de arriba Ufff Golazo, papá Golazo de Campanaldo De los Campanaldo Gol Aguado de los sabores Aguado de los sabores Todos en el chat de Twitch Todos en el chat Que golazo, si ve Ufff Que golazo Gente de Twitch Se los dedico Gente de TikTok Estoy en dificultad fácil Muchachos Porque estoy aprendiendo No es que ni la puedo quitar Vea, mira como me voy derecho Cuando le coja experiencia La pongo un poquito De dificultad más dura El time fácil Vamos Ay Ufff La paró con bendición La paró Con bendición Hasta el centro del área Ahora ataca el rival Se lanza el contragolpe Ya hay peligro Busca ocasión para centrar Bien, 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 bien Si ven muchachos Pero haga pase No vio No vio que hice el pase Te toca calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, muchachos Gente de Twitch Calma Gente de TikTok Campanado Campanado Es el mejor En la cancha Es un genio Campanado Es el mejor Eh, necesito aprender a quitarla No Se mueven las cosas En otro partido Parece que hay gol En el campo de Leipzig Así es Ha entrado el primer gol Del RB Leipzig Es el primer gol De Parada Grandiosa Ush Ay, mira Ay Campanado Es el mejor Campanado Es el mejor En la cancha Si un gol Campanado Es el mejor Campanado Es el mejor Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos los de TikTok Gracias a todos Gracias a todos Esa recuperación tan arriba Puede acabar en algo Cuidado Que chuta Balón que sale Despedido Tras el bloqueo Acaban de añadir Un minuto No hay tiempo Para más En el Bernabéu Nos vamos al descanso ¿Cuántos goles? Ah Yo solo he hecho uno Mira a ver Campanado Estamos como juiciosos En el chat Claro Es que ellos ya Ya vamos a ser La comunidad de antes La comunidad de la bendición Si sabían Con esta ventaja El Real Madrid Podrá llevarse El encuentro A su terreno No lo dejen pasar Ey Pero y entonces No 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 Hicieron Gol Impresionante Está muy duro Bendición Un saludito A Word Ahí trato De leer los comentarios Oyeron muchachos Y gracias A esas 200 personas Que me están viendo En twist ¿Y dónde está Campanardo? Y la jugada Termina De forma anticipada Aleja el peligro Alexander Arnold Quítenla pues Vaya caramelito Que le ha puesto Al equipo rival Ey Que yo no la he hecho Y Pues si Van bien Pero hasta aquí Ha llegado la cosa ¿Cómo van? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven pues? ¿Cómo ven pues? Vea para Dios Esa es mi celebración Para Dios Para Dios Esa es mi celebración Para Dios Esa es mi celebración Para Dios Vea y la cámara Y todo Uff Alta me caí Y todo Pero esa es mi celebración Para Dios Un saludito Pastor Les saluda J.H. Siempre con bendición A Word de los a Word Jugando con bendición En modo fácil Cualquiera Pero Todo es una bendición ¿Será que me hago Otro hardtrip ¿Qué es? ¿O qué? Se mueven las cosas En otro partido Parece que hay gol En el campo de Leipzig Así es Ha entrado un tercer gol Del RB Leipzig El resultado es contundente Por ahora 3-0 Se ha jugado 68 minutos Bien, bien, bien Vinny Baila Vinny Baila Vinny Vinny Campanaldo Celebrando Vea Yo se la puse ¿Sí ve? Vea Ah ¿Sí ve? Ah ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ah ¿Sí ve? Voy por mi hardtrip Voy por mi hardtrip Voy por mi hardtrip De los hardtrip Adiós Alvalor Ese pedido indica Una falta Para el Real Madrid Quedan 15 minutos En cara a la portería Gol, 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 gol Nos ponen de nuevo el gol repetido Parece sencillo estando tan cerca Pero oye Hay que meterla Aguarde los aguares Aguarde los aguares Me hice un hardtrip, ¿no? 5 a 0 5 a 0 Tenemos Marita MacGregor La pelota cambia de pies Gracias a David Alaba Hay gol en el campo de Leipzig Contactamos con Alemania Para la actualización Un gol más De Leipzig El marcador refleja un aplastante 4 a 0 Ya le queda poco al tiempo reglamentario Minuto 82 Perfecto Estupendo compañeros MacGregor ¿Será que me hice hardtrip? ¿Barón de oro me tienen que dar? ¿Sí o no? ¿Qué balón de oro? Porque me estoy haciendo hardtrip Y de hardtrip Hay movimiento en el banquillo Cambio Si robas el balón aquí arriba Es más fácil montar un ataque Al partido le queda un suspiro Últimos dos minutos Modric avanza solo Pero el ataque no da para más Porque el equipo rival consigue hacerse con la pelota Se acabó esto Se acabó Hey, gracias por esa suscripción Hey, gracias por esa suscripción Gracias Gracias, gracias por esa suscripción Gente Campanaldo ¿Será que sí me ayuda el balón de oro o qué? ¿Cómo me ven ahí, vea? Vea, mire, vea, mire Pero nunca me dan una entrevista Nunca me dan una entrevista ni nada Nunca, nunca ¿Y eso qué es? Una loción me dijeron, ¿no? Una loción Vinny está contento, vea Vinny irá ¿Y cuándo haré yo? Campanaldo logra un hard trip contra el 60 ¿Otra liga? Eh, pero eso sí sale en liga y liga No Y luego jugamos mal Porque eso de... ¿Cuándo será que se acabarán las ligas, hombre? ¿Cuándo será que se acabarán las ligas de las ligas? ¿Cuándo será que se acaban esas ligas? ¿Es que esas ligas es qué? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? Gracias.